¡Suscríbete! En mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas un pasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.